lo que pasa en la vega se queda en las vegas claro y sobre todo te queda la experiencia estar recorriendo y viviendo lo que es todo este maravilloso proceso en este lugar fue donde tuve la orientación de la sponsor alliance al momento de ingresar al salón de la orientación de alliance la empresa experiences con la cual estoy realizando el programa work and travel nos presentó nuevos cambios para su empresa como cambio de logotipo mejoras de servicios entre otras cosas además como manera de integración la empresa adecuó una cámara 360 para poder hacer vídeos y ahí estamos disfrutando de la cámara 360 fue para mí una bonita experiencia y antes de que comience la orientación aproveché y realicé algunas preguntas qué tal chicos estamos aquí una vez más bueno aquí tenemos a diego nos va a contar un poco su experiencia del proceso y pues a dónde va a ir y qué tal va a ser su experiencia work and travel buenas como están con todos este mi nombre es diego a un lugar donde voy a ir es nevada por lado de arizona por allá voy a las vegas un trabajo relativamente bueno lo que pasa en la vega se queda en las vegas claro aquí la montañita original pero por qué le diste ese destino por eso mismo por fiestas o porque sabes que vas a ganar bien o sea ya el mundo de apostar es con un dólar apuestas y ganas 100 igualmente no voy para trabajar bien y si hay lugares para conocer hay bastante los hoteles si se puede saber aproximadamente cuánto vas a ganar voy a ganar 12.50 aproximadamente con un housing de 30 dólares semanal está súper que bien súper que bien no sé qué metro cuadrado me van a meter pero bueno pero la experiencia es lo que cuenta estamos en la orientación previa de alliance abroad estamos aquí con melanie y karen qué tal su primera experiencia de work and travel bueno nerviosa porque se viene ya el proceso ya está más avanzado y pues nada con muchas expectativas a ver qué va a pasar cómo va a ser y nada espero que sea una buena experiencia y tú karen qué tal bueno en todo este proceso que he tenido la verdad también me siento como nerviosa porque bueno es mi primera vez entonces enteras que soy nueva entonces no que venga con todo así es chicos para muchos la primera vez para mí va a ser la segunda vez así que atentos a mi canal y vamos a estar subiendo más vídeos sobre esta experiencia luego de unos minutos comenzó la orientación con el delegado de alliance aquí pudimos aprender cada una de las indicaciones que él nos daba luego de una sección de preguntas y refrigerio el delegado de alliance se fue luego continúe entrevistando que estoy pues ahora con mi hermano no sé si nos reconocen pero somos gemelos tenemos rasgos diferentes pero aquí estamos mi hermano va a ser su primera vez haciendo work and travel entonces vamos a ver que le ha sido su experiencia sus anécdotas hasta ahora hola soy carlos como yo le dijo soy su hermano mi primera vez aquí en the work and travel me voy a wisconsin en montolimpo donde él trabajó estoy muy feliz él me ha dado siempre esa patadita de la suerte consejos y yo sé que con la vida de él voy a hacer un buen work and travel estoy muy feliz muy feliz y así es diferente trabajo pero el mismo destino así que pilas para nuevos videos esta vez iba a ser más videos para que ustedes puedan ver su camarógrafo y entonces por eso va a ver más videos así que pilas aquí estoy con mi amigo Mike no sé si lo recuerdan él trabajó conmigo en Mount Olympus en la temporada en Wisconsin Dells en la temporada 2022 Spring que puedes decir pues en esta nueva experiencia les puedo contar pues que en este año que viene vamos a destinos diferentes tristemente pues por cosas de la vida no podemos ir en el mismo trabajo pero ahí estamos cuéntanos qué te pareció este proceso hasta ahora dónde vas a trabajar qué expectativas tienes sobre este nuevo destino nueva aventura nuevas personas cuéntanos un poquito más en este caso en este caso sería Dios mediante mi tercer work and travel si es viajaré a una nueva ciudad las tres y dos ocasiones que te voy a viajar a ciudades diferentes y gran parte de ir a un nuevo lugar es que vas a conocer nuevas personas vas a desarrollarte un nuevo trabajo y sobre todo te queda la experiencia de estar recorriendo y viviendo lo que es todo este maravilloso proceso en esta oportunidad siempre sientes las ganas o la emoción de conocer el lugar así que estoy contento como en nuestro caso nos conocimos hemos hecho buenas amistades tal vez no vayamos al mismo lugar pero las verdaderas amistades quedan así como estamos aquí así adiós hoy día me encontré un amigo de la temporada pasada de spring 20 22 que nos dice una pequeña entré Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿No recuerdas la temporada pasada? Sí, te recuerdo. Que estamos trabajando, sí. Claro, ¿cómo no recordamos? ¿Qué tal? Salud, saludo. Trabajar en la nieve. En la nieve, en lluvia, en sol. Ah, mira, ¿qué tal su experiencia? Traumática. ¿Ustedes trabajó en? También en Montolimpus. ¿Y en qué posición? Brandes. ¿Y qué tal? Muchas peleas, pero entretenidas todo el tiempo. Bueno, nosotros, ¿qué más? Porque nos toca hacer limpieza, tantas cosas. Sí, estuvimos ahí trabajando juntos. Vimos peleas. Ah, sí. Tiene que haber muchas experiencias porque hay muchas personas que se pelean, más lo que son de Chicago. Esas personas sí que se pelean bastante. Sí. Un saludo para... Para las personas que te ven. Para todas las personas que están viendo este video en YouTube. Saludos. Saludos, saludos. Besito, besito. Bueno, chicos, estamos ya saliendo de la orientación, pues, estuvo bueno. Estuvo bueno. Bueno, pues, ya estamos despidiéndonos aquí con mi chica. Vamos a hacer el Work and Travel juntos. Así que, filas con esos videos que vienen pronto. Estamos muy contentos. Y aquí, pues, termina este pequeño vlog de cómo, pues, fue la orientación de nuestro Sponsor Alliance. Bye, bye. Bye.